jajaja ya cancel esperate ya que la tocó la pata ruti ya se la tocó la pata ayudate esperate me va a dar güey esta ruto verga verga no me puedo ¿cómo haces tu chacla? agarra tu chacla maldita mierdosa ya estaba aguanto la cara del perro ¿cómo ha hecho? ya sentía morirse se le atorra la pata aquí quería poner su piel en la tierra no alcanzaba no se le atorra la pata aquí ya me raspé los dos lados yo ni cuenta oye pero eso ¡ay me corté! ¡ay me corté! ¡compa! ¡ay me corté! ¡ay me corté! ¡ay me corté! ¡ay me corté! ¡ya güey! ¡ya te voy allá! te miras... ¡Ahhh! ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! ¡Ay caballo! ¡Ya tengo el teléfono! ¡Ay yo!